Buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros, inicia sol de la tarde, hello doña Consuelo, como esta esta semana? Bueno a mucha lluvia, se esta anunciando como lluvia, nublado, hasta hoy, a partir de mañana a andar es nu, a andar es nu, si porque a partir de esta noche tendremos polvos de Sahara, los polvos de Sahara, Sahara, bueno, proveniente del Atlántico, sean mis primeras palabras para felicitar a la Junta Central Electoral, que le suspendió la entrega de recursos al PLD y al Frente Amplio por no entregar informe financiero, bien, bien, bien por la Junta, y que siga haciendo eso con otros, ay mira quien llego, eso mami, fíjate esa chica, bien por la Junta, felicidad, y supéndeselo a todo el que no te presente o que te presente un tollo, comenzando con el partido reformista, deja el partido reformista tranquilo, ellos presentaron el informe de un 8 y medio por 11, una página, que barbaridad, que cuántos millones, par de cuartillas, un par de cuartillas, casi 500 millones de pesos, y lo justificaron en 2 páginas, 8 y medio por 11, que más de la mitad de una de las páginas, Cristo viene en un atrate, sigue, mire, permítame expresar doña, referirme a esta situación, que estamos viviendo con el tema de los, de la violencia contra la mujer, mire, Bueno, 7 asesinatos, en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos días, partiendo del jueves para acá, pero súmele a eso los 2 casos, no sé si usted lo está incluyendo, yo solo había contado 5, si usted está contando los 2 casos de, de, en el exterior, el caso de Nueva York y la dominicana, la dominicana la quemó el marido, quemada por un jamaiquino, y el caso de una ecuatoriana, que fue, eh, asesinada por un dominicano en Italia, eh, en el día de hoy, ayer, que, aunque no es una dominicana, pero está involucrada un dominicano, y uno tiene que llamar la atención, respecto de este fenómeno de la violencia, contra la mujer, esto es inexplicable, esto es, inexplicable lo que se está viviendo, lo que se está viviendo, ¿tú sabes por qué? Porque, digo, hay muchas razones, y es que la sociedad es cada vez más violenta, y hay más armas, y más droga, y más de todo, y más qué sé yo cuánto, y efecto de monstruo, pero que la mujer ya le dice, no, no vuelvo contigo, y no están acostumbrados los hombres a que le digan no, Y si la mujer se atreve a independizarse, en todos los órdenes. Exacto, en todos los órdenes, no, no voy a seguir contigo, pero tú tienes otro, no, otro, no, otros, ¿ok? Para que lo te enteres, porque esa es otra vaina, que, mira, uno como mujer, uno sabe lo que eso significa, te dejan plantar, pero quieren que tú te dediques a que tú te conviertas en la Virgen María bajada del cielo, no, ya más nunca en la vida se casó, más nunca tuvo otro, no, 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 exacto, Ahí es uno de los asesinatos, es por eso, hirió, mató a la mujer, e hirió al amante que ella tenía en ese momento. El que es el caso de Dajabón. Bueno, uno de los casos. Y mató a otra chica. Exacto. Que estaba, que había usado la casa, su casa, como acogida para la señora, para protegerla. Exacto, entonces, eso es parte de todo esto. Igual el caso de hoy de Navarrete, es el mismo fenómeno. Entonces, es una locura esto. Una locura, cada día más, 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 y es en el mundo esto, ¿eh? Sí, es en el mundo, una cuestión mundial, no es local. Es una cuestión mundial de que los hombres no soportan que le digan no, no lo soportan. Y no solamente que le digan no, sino que la mujer diga, y voy a buscar otro destino. U, otros destinos, a los cuales ella tiene derecho. Claro. Y punto. Está muy delatada esa incapacidad del hombre para aceptar la independencia de la mujer y que pueda ser autosuficiente y que determine su futuro en todos los aspectos de la vida. Yo siempre cuento que la señora que trabaja conmigo, voy a omitir su nombre, una señora que trabaja conmigo, cuando fue a buscar trabajo, me dijo, yo tenía 20 años de casada y mi marido se fue con otro. Muy preciosa, muy buena moza. Y yo le dije, ajá, sí. Y yo le dije a él, búscale la comida a los muchachos que la comida mía me la voy a buscar yo. Yo le empleé de una vez, digo, yo, ve mi hija, está conmigo todavía. Hasta el sol de hoy. Porque ya él le había hecho la misma vagabundería que se había ido con otra muchacha, con otra señora. Y digo yo, ¿y por qué tú ahora no lo aceptas? Porque yo estaba trabajando. Iba a buscar trabajo porque ya yo no le iba a volver a soportar lo mismo. Y hasta el sol de hoy. Tú entiendes lo que te quiero decir. Es una persona de concepto. Oye, una gente, oye, búscale la comida a tus hijos, porque eran chiquiticos. Que la comida mía me la voy a buscar yo. Está conmigo todavía. Tú la conoces. Tú entiendes lo que yo te quiero decir. Entonces, esto es grave. Una epidemia. Una epidemia. Hay que buscar soluciones y no... Esa nueva masculinidad hay que irla fabricando desde la escuela, desde el hogar. Desde el hogar, doña Rosalía. Desde el hogar y la escuela y los medios de comunicación. Que ayuden también. Porque hoy día, hoy en día, el factor de socialización más importante son los medios de comunicación. No es el hogar ni la escuela. Eso lo dice, eso lo dice la iglesia católica, que yo lo utilicé en mi tesis de grado, dicho sea de paso. Hoy día, ¿cómo usted controla lo que pueda ver o tener acceso a un muchacho en televisión o en redes sociales? Exactamente. No hay forma de tener control. Por cuanto, la formación de ese muchacho y las advertencias que uno le pone... Mira, usted se va a encontrar con esto, con esto y con esto. Y esto es esto, esto es esto. Y la consecuencia de aquello, aquello y aquello es esto. Si no lo tienen claro, podemos fracasar. Bien. Entonces, seguimos con este fin de semana, claro, ya el... Me gusta cómo titula el diario libre, el caso de Odebrecht. ¿Qué dice el diario libre? Inicia la Procuraduría General de la República, Odisea. Odisea del espacio. Con Odebrecht. Dice... Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Tenemos que tenerlo claro. Y en esta tarea yo estoy al lado de la Procuraduría. No va a ser fácil esta tarea. Yo estoy de acuerdo. Es la primera vez, doña Consuelo, que en República Dominicana se persigue un caso de soborno. Y yo te digo una cosa. Es la primera vez. Y lo quieren simplemente politizar. Sí. ¿Tú entiendes? Guillermo Moreno, quedaste muy mal. Usted sabe el respeto, admiración que yo siento por usted. Pero usted ha quedado muy mal. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que dijo? Con el tema este de Odebrecht y la gente que dejaron fuera. Pero todos están en esa misma onda. Gente que tenía un año callado. No hablaban. De la oposición está en esa misma onda y Marcha Verde. Tú viste la foto. Eso da pena. Esa foto de Marcha Verde ahí haciendo un... Están haciendo eso un... Un campamento. Un campamento en el... Frente a la... Pero tú lo viste la foto que sale. Eso da pena. Totalmente disminuidos y... Sí, disminuidos. Y tú no sabes de quiénes son. No es por nada. No es que son ciudadanos. Pero está bien Marcha Verde, doña. Pero los políticos no pueden prestarse a ese juez. Pero... Y los periodistas. Y los periodistas. Y los periodistas. Puede tener futuro en la República Dominicana. ¿Cómo es posible que usted va a emitir los juicios que usted esté emitiendo? Me va a hacer a mí pensar que usted no era una figura objetiva cuando jugó el rol del Ministerio Público. Ah, bueno. Ya lo dijiste. Usted me entiende, doña. Porque uno no le llama ni es túpido. O sea, usted dice, este hombre fue duro, persiguió. Pues perfecto. Y que lo hizo bien. Pero ahora... Ah, pero cuando usted ve los juicios con que él valora la actuación del Ministerio Público, uno tiene que decir, pero ven acá yo tengo que revisar los conceptos que tengo. Bueno, dice, comienza aquí las publicaciones en Diario Libre. Procuraduría. Víctor Díaz Rúa recibió 856.804 millones de Odebrecht. La acusación refiere transferencias a empresas del imputado y a su yerno. Pero hay otros más que ya lo están publicando. ¿Eso es factible ya irlo publicando? Sí, ya el expediente es público, ya. Ya es público. Ya la acusación tiene que ser... No, para uno saber, por eso yo le pregunto a usted. Ya la acusación, doña, ya la notificaron inclusive a sus... A las partes. A las personas. Sí, ya. Entonces dice... Ya se inicia públicamente, doña. El juez tiene que fijar fecha para el juicio a las pruebas. Y vamos a conocer uno a uno a las pruebas. Dice aquí Chubasque, otro, ¿verdad? Chubasque habría recibido más de 2 millones de pesos por sobornos de Odebrecht. Dice otro. ¿Ok? Ay, Dios mío. Habría recibido entre el 2007 y 2009 la suma de 2.169.000 en sobornos de la empresa brasileña. ¿Quién más? Pero Chu ya no era senador, ¿no? Pero Chu no es... ¿Cuándo Chu dejó de ser senador? ¿Chu dejó de ser senador en el 2006? Búscalo, Chu Vázquez. Búscalo, Chu Vázquez. Y dice que entre el 2009 y el 2007 y el 2009. ¿Y Chu era senador cuando eso no había? Entre el 2007 y el 2009 la suma de 2 millones. Mira a ver cuándo fue Chu, senador. ¿Por qué? Se explica el expediente de la acusación. Según el expediente recibió soborno de la siguiente manera. Cheque número 0000048. De fecha 3 de octubre de 2007 a nombre de la esposa, señora Dionisia Marte. Por un monto de 619. Cheque número 00000229. Bueno. Soborno de la compañía Arma S.A. En la que figura como gerente el empresario Ángel Rondón. Cheque por un millón de pesos en el número, ta, 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 ta. Chu Vázquez fue del 1994, senador, al 2010. Entonces sí, sí Ángel. Si fue del 94 al 2010, pues estos cheques son en el 2007 al 2009. Y fue presidente de la Cámara, del Senado, perdón, en el 2003. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, yo lo que espero es que las cosas se hagan bien. Sí, claro. Que se hagan bien. Claro. Porque estamos en medio de los que quieren que... Aquí hay que meter a Danilo, a Hipólito, a Lionel, a... Ese es otro disparate que estás circulando. Sí, toda esa vaina, todo ese disparate. Dice que una instancia iniciada en Brasil, con un número de expedientes y todo, son disparates. Disparates. Qué pena que gente con mucho nivel... Pero la gente se presta para toda esa vaina. Pero gente con nivel... Exactamente. ...redifundiendo esto. Pero bien, esa... Pero bien. Cada quien que se dedique a lo que entienda. Me siento muy apenado con eso, pero... A yo también. Le auguro éxitos al Ministerio Público. Yo lo que deseo es que las cosas se hagan bien. Porque esta tarea va a ser muy difícil. Es muy difícil, no va a ser... No, es. Bueno... Bueno, y Lionel, Lionel, felicidades. Le dijo Hipólito, ya le contestó porque Lionel salió con el merengue. Yo no sé de quién es, de los hermanos Rosario, creo que... Muy rápido reaccionaron, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien por Lionel. Este equipo que tiene Lionel, que da número uno... Buena actividad también, la que hizo aquí en la secundación 3. Es la mejor... El mejor equipo de comunicación, comunicacional, es el de Lionel Fernández. De siempre. Claro. ¿No entiendes? Porque Lionel sabe de eso. Y el valor de eso. Y muy buena la actividad, doña Revisada. Después de ningún otro partido, ni el PRD, ni el PRM, ni el Partido Reformista, ni nadie sabe de comunicación. Domina el tema comunicacional. Tú sabes que se lo hemos dicho en todas formas. Sí, es. Al PRD nos oficimos hace años. No lo entiendo. Hace como 12 años una reunión. Con Chubac, con Andrés, Juan TH, yo, en el gobierno de Lionel. No, no lo entiendes. Explicándole al PRD lo que significaba la comunicación. No, no, no lo entiendo. Pero en el caso de Lionel, doña, fue una muy buena actividad. Pero Hipólito ya le respondió también. Sí, pero hay vivos que giren a muertos. Le digo yo. En el campo, allá en mi campo dicen que hay vivos que giren a muertos. Hipólito, tenga cuidado porque usted le permitió la plataforma de lanzamiento, ¿eh? Sin ese disco, Lionel hubiese sido nada este fin de semana. Así que... ¡Vámonos con ustedes! ¡Vámonos con ustedes! ¡Vámonos! Comunícate 809-540-165 1-809-200-165 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-165 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Estamos con ustedes, periodismo ciudadano Llámenos, buenas Buenas tardes, doña Consuelo Sí Sí Doña Consuelo, Maduro le contestó al palacio Y lo acusó de que son un grupo de traidores Que Juan Pablo nunca había hecho lo que ellos hicieron Y yo estoy de acuerdo con Maduro Fue presión de los Estados Unidos Y presión del sector de enemigos También de este gobierno que hizo Pues yo sí estoy de acuerdo con lo que hizo el gobierno A Maduro hay que darle una carrera Ese charlatán Tú le prestas atención a esa vaina Pero Maduro lo que hizo Tú sabes lo que hizo Maduro Acabar con nosotros Puso de mojiganga a Danilo El gobierno y al país Que vaya a Haití a buscar apoyo en Haití Ese pendejo charlatán Y tú el que lo apoya también es un charlatán El IH Buenas tardes, adelante Buenas tardes La persona que está de fuera Estamos tratando de comunicarnos ¿De cuál es la llamada? Bueno, vuélvanos a marcar Buenas tardes Buenas tardes Sí ¿Cómo tú eres más reciente? Aquí, mi amor, adelante Maduro lo que hizo en una reunión Fue acabar con República Dominicana Por defender a Haití Hoy le faltó respeto al presidente Al presidente Danilo Medina Lo puso de mojiganga Se burlaba de él Al diablo con Maduro Y le sacaba la lengua toda la semana Déjame coger esta llamadita No cierre Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, doña Consuelo Adelante, señor No, realmente Ahora mismo me estoy desmontando del avión Dándole gracias a Dios Porque fui con mis ojos Realmente lo que estaba pasando Con el doctor Leonel Fernández ¿A dónde? ¿A dónde viste con tus ojos? Lo que estaba pasando ayer En la circuncisión número 3 Adelante Adelante Realmente fue algo apoteósico Realmente porque la gente Quizá no entiende La extervencencia de la persona Que se lanzaba encima del presidente Perfecto Y eso se manifiesta bastante ¿A dónde tú estás desmontándote? ¿En Nueva York? En Newark En Newark Muy bien, New Jersey ¿Cómo no? O sea que te gustó la actividad Sí Fue una buena actividad Muy buena Qué buena Pero no coja fiao todavía Yo le aviso No, no Pero déjalo Déjalo tranquilo Pero perdón No coja fiao todavía Yo le aviso Está muy bien Está muy bien Y gracias por tu llamada Gracias Apeándote del avión en Newark Nos alegramos muchísimo Gracias Y tú tampoco Y que hayas venido Buenas Muy decente Así mismo Sí Adelante Dos puntitos Sí Yo quiero saber Si los motores Lo hicieron para andar Una sola goma Y para andar sin luz La gente que anda así Montando La segunda semana De vosotros Habían dos niñas Paradas Que iban a cruzar la calle Y venía un individuo En un motor calibrando Y se cayó Pues el motor se deslizó Y por poco Se lleva a las dos niñas Que ya Esos tiguerazos Calibrando Han matado gente Yo le pregunto Para qué Que está la policía Porque si Si te vienes A su luz de noche Y me dan la calibración Le quito la bomba de delante O le quito el motor Porque esa dos niñas Ese motor se lo había Por delante Hoy Durán los dos velocos Porque el motor Siguió corriendo En la calle Y era en el suelo Entonces Yo no entiendo esa cosa Ayúdenme por ahí A ver si Esto se arregla Aquí en la fábrica Bueno Eso Lo que se está viviendo Aquí con la gente Con los motores Con los carros Con todo La juventud Con la droga Esto no tiene madre La droga Tiene esta vaina jodida Por todos lados No es otra cosa Así mismo Vamos a ver esta llamada Desde fuera Todos son capaces De cerrar la autopista Señores Todos los domingos En la tarde Y no pasa nada 5 y 6 camas De autopista Y no pasa nada Cerrados Si Buenas Buenas tardes Doña Consuelo Patrón ¿Cómo estás? Saludos No es más todavía Le habla Le habla El que más ruge En la Florida Central León de Fron ¿Cómo estás León? Adelante Muy bien Doña Consuelo Ustedes que son Periodistas informados ¿Qué le ha hecho El presidente Danilo Medina A la bocina De Leonel Llamado Willy Pat No tengo la menor idea ¿Quién es ese? Oye Este caballero Está acabando Con el presidente Danilo Medina En su programa Y nosotros Los analistas Le vamos a recordar Que no es Hipólito Mejía Que está gobernando Es Danilo Medina Que tiene Quien lo defienda Y esa actividad Que tuvo el compañero Leónel Ayer Resulta extraño Que él Cuando era presidente Visitaba esos barrios Pero primero Militarizaba Esos barrios Ahora es bueno Ah pero mi hijo Está buscando su voto Déjalo tranquilo Pero tienes razón Tienes razón Porque Leonel Fue capaz Y salió En la primera Del litín diario A decir Que hay que controlar La migración Y tú sabes lo que hizo Con el reglamento De migración Hipólito Le dejó En el 2004 Antes de salir El día Antes de salir Hipólito De la presidencia Le aprobaron La ley De migración Se aprobó La ley De migración Y Leonel Subió Y tenía que tener Reglamento De esa ley A los 30 días Tú sabes Cuánto duró Él y Franklin Almeida Siete años Con el reglamento Trancado Y esta vaina Llenándose De haitianos Y ahora sale Hoy Ayer en el litín Hay que controlar La migración Ilegal Ahora Buen soquete Por no decirte Buen pendejo Estoy de acuerdo Contigo Porque ahora Si es bueno Hablar ¿Verdad? Siete años Esa Engavetada La ley El reglamento De la ley De migración Y por lo tanto No se podía Coner en práctica La ley de migración Que Hipólito La dejó En el 2004 Pregúntale a Pellegrin Castillo Si no es así Que Hipólito Llamó a Pacheco Y llamó a Pellegrin Y llamó a todo el mundo Para que aprobaran Esa vaina Antes de él salir La ley de migración Y ahora viene Hablar Pendeja Dame el favor Tú oye No me cuqué Yo lo he dicho No me cuqué En carajo Que exploto Seguimos Buenas Buenas tardes Buenas tardes Saludos Saludos Aquí Mijo Viendo esto Yo fui de los fundadores Del PLD Si Y me siento Bien dolido Bien dolido De tonel Fernández Porque Él ha sido El culpable De quitarnos El orgullo A mi El PLD Me ha dado Nunca una menta Ni se la ha expedido El PLD Yo pagaba Mis carros Para gasolina Y todo Para ir a las actividades Yo cotizaba no he decidido nunca nada y el orgullo mío era decir soy peledeísta, hoy es una vergüenza y yo se lo agradezco a Leonel Fernández y renuncia de eso de una vez eso magnífico, oye eso te da vergüenza es que no tienen nada que ver con el bochismo y con eso, no tienen nada que ver tienen que realizarse los peledeístas eso es verdad, usted tiene mucha razón señores ya seguimos con sol de la tarde, claro que sí y